Y en muchos casos, la señora, la mamá, caída, doblada, como decimos, pero gracias a Dios siempre andaba el enfermero y él sabía lo que tenía que hacer. Y en otros casos, el papá o los hermanos, y era una tribulación muy dura. Y fue muy doloroso para mí porque fueron almas que se perdieron, almas que tal vez a estas alturas fueran personas de bien. No hubiera todo lo que está pasando, porque en esa época la guerrilla propuso dos cosas, quitar a los cuerpos de seguridad, la guardia, la PH y la policía nacional, y eliminar los batallones. Pero también le quitaron el mando a los centros escolares, porque también eso ha venido a impactar bastante, que ahora ya no es como antes. Ganaron las elecciones, pero ganaron para ellos, porque el que tenía una casa hoy tiene más de dos, el que tenía un carro tiene más de dos, y el que tenía también un negocio hoy tiene más también. Y todo eso fue la farsa del FMLN y parte del partido ARENA también, porque también ellos no veían la muerte de los miembros de la Fuerza Armada y de la policía como normales, normales. Y entonces vaya así en ellos, porque si mataron a fulano, hay que poner un reemplazo. Ahí solucionaron el problema. Y no es así la cosa. Y eso es muy duro, porque yo por defender mi patria, con orgullo, salí así como estoy, lisiado. Gracias a Dios, pues, el gobierno, por medio de decretos, es que yo todavía subsisto por lo económico. Y estoy, gracias a Dios, pues, en esa área estoy muy agradecido, porque no me dejaron del todo desamparado a como han quedado algunos otros. Es magnífico, es magnífico, porque solo usted es el que se ha quedado a esto, y solo usted es el que tiene el valor y la iniciativa de sacarlos a nosotros, no de información, sino que de hablar todo lo que vivimos en épocas pasadas. Porque esto empezó, esto de la guerrilla empezó desde el 70, desde el 1970 para acá, y empezó a ponerse caliente, que hacían manifestaciones, y entonces hay un solo desorden. Sí, quiero decirles también de que a toda la juventud, tanto a los que no han tenido nada que ver en este conflicto armado, pueden llamar a los canales de Toncho Morocho, para que comenten las vivencias que tuvimos dentro de la guerra, porque hay muchos que dicen que son veteranos, o que son descombatientes, que son los del FMLN, pero nunca han andado con un arma. Los que han sido, tal vez, han sido manifestaciones, de los que andan en las manifestaciones, los sindicatos, esos son, y dicen ellos que, y lastimosamente, pues, esos son los que turban todo lo que ha pasado en el país, porque eso le dan otro realce, porque ellos hablan, ellos hacen la de los pericos, que el perico repite lo que le dicen, y ellos repiten lo que escuchan de todos nosotros, pero que hayan vivido, como el suscrito y el camarada aquí, Toncho Morocho, somos reales, somos reales de cuando nos caían los grandes bombazos de agua en el lomo, o cuando dormíamos debajo, tal vez, algún árbol, y cuando a veces compartíamos una tortilla, o un pedacito de queso, o un puñito de sal, o mango, o lo que encontrábamos, pero quiero decirles que esta familia militar, porque cuando han fallecido camaradas, que yo los he conocido, yo he derramado lágrimas por ellos, porque se siente aquella familia, aquella familia de hermandad que existe, porque ahí todos, ahí todos, todos éramos amigos, todos éramos hermanos, sí, quiero decirles también que por medio del camarada Tocho Morocho, los podríamos reunir todos, para hacer un solo batallón, y yo propondía al camarada Tocho Morocho, como el comandante general, de los veteranos, y los lisiados también, porque yo soy lisiado, yo agarro, agarro lastimosamente los dos, los dos, los dos bandos, o sea, lisiados y veteranos, porque quiero decirles que, los veteranos, somos los que estuvimos en la Fuerza Armada, de alta, y lisiados igual, pero los combatientes que le llaman, son los que estuvieron en la guerrilla, en el otro lado, pero tanto ellos como nosotros, fuimos engañados, para que nos matáramos entre nosotros mismos, y quería decirles también, de que, invitarlos, a que llamen a este número de teléfono, de Tocho Morocho, el cual amablemente les contestaría, para, para ubicarse, y hacer una, una entrevista, de todos los camaradas, que aún no están, no están, no están, suscritos, porque faltan muchas, faltan muchas historias, y todas las que faltan, pues son muchas, porque cada, cada quien tiene su, sus testimonios distintos, de lo que fue la guerra, porque, no fue una cosa, como alguien que ve una película, de Rambo, Chuck Norris, no, eso es mentira, nosotros la vivimos, porque yo quiero decirles, que yo cuando ya estaba, ya estaba retirado, que, me dieron la baja, de ahí del cuartel, por pasar allá, aliciado, cuando, veía películas, de guerras, yo sentía, hasta el tufo de pólvora, y sentía, y me tiraba de la cama, porque yo pensaba, que todo ya estaba de alta, y queda uno, luceado, queda uno como loco, y desde ese momento, pues, yo he pasado consulta, en el hospital militar, con un psiquiatra, con psicólogo, y psiquiatra, y ellos me han dado medicina, para, estabilizarme, porque, pasó un tiempo, en que, que no podía vivir, a gusto, porque en la noche, yo oía los bombardeos, y me aventaba, y, y, yo decía, Dios mío, nos están atacando, y nadie, yo, si, es una vez, algo que parece, una broma, o una mentira, pero, quiero decirles que es cierto, porque, yo pasé, ese tiempo, que yo sentía, el tufo a pólvora, sentía hasta calor, el momento, que veía películas de esas, y, gracias a Dios, pues, este, porque mi diagnóstico, fue muy reservado, era, iba a quedar cuadrapléjico, y, me dijo el médico, que, todavía Dios me quería, me dijo, y que de no más, normal, pues, pero el cerebro, a veces, siento que como que, no ando cerebro en la cabeza, y, a veces, siento que, que no ando cerebro, pero, también, este, eh, no, no siento nada, o sea, que, varias veces, yo a la calle, me las paso, como que no, como que si solo yo anduviera, y cuando he sentido, he tenido los carros, que me pitan, y los frenazos, hasta allá, después de meditados, y he dicho, he pensado, ve, digo, si me ha hecho, me mata ese carro, pero, eso, pues, todo eso ha sido, por parte de la lesión, porque, ahora, pues, ya me duelen bastante, los dos oídos, y la visa, me está fallando más, y, bueno, ya me voy deteriorando, poco a poco, y como según voy avanzando, la edad, pues así, me voy deteriorando, y, eh, esto es duro, si algún amigo, que, o camarada, eh, me está viendo, eh, y quiere, y quiere el contacto, con el Tocho Morocho, lo puedo hacer, por medio de mi persona, yo le llamo a él, y, ya quedan enlazados, el teléfono es, el 7042-71-85, y, yo les puedo ayudar, y, para que cuenten su testimonio, también, de lo que se vivió en la guerra, también quiero decirles, que, a todos los camaradas, que están fuera, de nuestras fronteras patrias, ya sea, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, donde estén, se pueden contactar, con Tocho Morocho, para contarles, la historia, eh, que han, también, vivida por ellos, porque cada quien, tiene su historia distinta, porque yo, estando en el cuartel, pasé muchas cosas, que no, no, pues sí, ahí, todo se improvisaba, todo se improvisaba, en el momento, y, gracias a Dios, pues, aquí estoy con vida, ah, les hago una invitación, a todos los camaradas, y todos los que vengan al país, que vengan y, se contacten con mi número de teléfono, o con Tocho Morocho, los que vengan al país, y, y quieran contar historias, pues, que pongan en contacto con Tocho Morocho, y, él va, les va a atender amablemente, y, así como me ha atendido a mí, esta es la segunda vocación, ahí están mis videos anteriores, Merino, aparece por Merino 1, 2, 3 y 4, y, este es otro video más, que estoy realizando, lo que me gusta más, del camarada Tocho Morocho, un cabo del, de la Fuerza Aérea, que siempre busca monumentos como estos, que es la, esta estatua es de la revolución, y, entonces, este, ahí, siempre busca él algo, pues, que atraiga, y, y ese algo, pues, es muy bueno, es una creatividad de él, es algo, es una iniciativa, y, ya les, les digo, por otra vez más, cuando vengan al país, contacten a Tocho Morocho, y, también, si, si están fuera del país, y no pueden venir, también, él, él les puede ayudar a, a pasar las, las historias, y, es muy bonito, porque, aquí se hace remembranza de todo lo vivido, porque, no fue una película, como repito, de la vida en nosotros, porque, sabemos, hay quienes, pues, a veces, pasábamos a puras latas, de, de, del apetite, de tamal pisque, o, camote con miel, y, así anduvimos, y, no teníamos como ahora, que, tienen un grande sueldo, y los bonos, para, ahorita, pues, como hay un montón de, de, pandilleros, encerrados, creo que ya, no sé si pasan de 50 mil, que están encerrados, y más que van entrando, eh, antes no se podía estar así como estamos, como estamos acá, ahí están los buses pasando, los vehículos, y, 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 es muy, y, 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 Como en aquellos años que andaba uno a la expectativa, ¿quién me irá a meter un balazo? ¿Dónde me escondo? Y si voy al centro de San Salvador a comprar algo, a comprar y al camino. Ahora no, ahora pueden venir aquí al país y andar de los lados que quieran y no les pasa nada. Porque ahora veo yo que tarda más un delincuente en salir a la calle que la policía o los soldados los tienen ya capturados. Y por eso pues hay una seguridad, por decir así, perfecta en el país. Bueno, hasta aquí ha sido mi historia de este video y esperando que compartan la historia con mis camaradas y compañeros o amigos, aquellas personas que no tuvieron nada que ver pero son interesadas en estos videos. Bueno, y esta ha sido una de ellas, porque tengo mucho más, pero ahorita pues ya se está poniendo una nube muy oscura de agua y nos vamos a mojar. Y saludos a todos. Adiós camaradas, buen día. Gracias. 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 Gracias.